Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca día de contratos, vamos a hacer 5 contratos de la nueva caja Y que incluye conseguir el AVP Factory New Star Track, el AVP que tanto os ha gustado Y por supuesto la nueva M4 Emperador que no la tengo en mi inventario Y me encantaría conseguirla en el vídeo de hoy Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a hacer esos contratos Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Como veis chicos y chicas hay un montonazo de armas, vamos a hacer 5 contratos Y el primero de ellos, como os he comentado anteriormente, es el AVP Star Track Factory New Va a ser muy complicado conseguirlo porque es un 20%, por eso voy a hacer 3 intentos Al ser un arma morada hay un 20%, por lo tanto es muy complicado A mi el contrato me ha costado cada uno de ellos 40€ Conseguir el AVP serían 100€ para que os hagáis una idea Y sinceramente os pido un favor y es que este vídeo sea súper apoyado Porque los contratos que os traigo, el día de hoy me han costado 3 días de mirar el mercado 3 días de comprar las armas en el mejor momento Porque estas armas que estáis viendo ahora mismo están a 6€ Yo no os recomiendo comprarlas a ese precio, a 4€ sí Porque si os sale la DC Legal, que también tenéis un 20%, ganaríais 10€ Si sale la AVP como digo, ganaríais 60€ pero con el resto perderíais O sea, es un 40% ganar, un 60% perder Vamos con el primer contrato chicos y chicas 3, 2, 1 Y nos sale la MP5, en este caso hemos perdido dinero Como veis en estado de Factory New Por cierto, las 3 armas más baratas que he encontrado en Seolagalil Las FAMAS y la P250 También os doy un aviso En este vídeo va a ser muy complicado Que salga un arma que nosotros queramos Porque los porcentajes ahora mismo son así Y luego os explicaré la dificultad de la M4 Pero es que... Bueno, de hecho Voy a poner una imagen Que a un suscriptor Le ha tocado con un 15% El AVP Yo he flipado cuando me la envía He dicho, ¿qué? Tengo que conseguirlas yo también En este caso yo tengo un 20 Que es lo máximo que se puede tener Pero bueno Vamos a ver yo chicos y chicas Vamos a por esa AVP Que quedaría increíble en nuestro inventario 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Joder! ¡Sí señor! Conseguimos el AVP Ateri Chicos, está Trafactory New La estáis viendo ahora mismo en pantalla AVP que voy a estrenar hoy en Twitch Sin lugar a dudas Echando partidas En estado de Factory New 0,047 Si queréis ver un vídeo jugando con esa AVP Reventad este vídeo a likes Porque como digo Este tipo de vídeos No sé por qué los vídeos de contratos No tienen tanto apoyo Cuando siempre os traigo lo mejor Y creedme que en este vídeo Os voy a traer lo mejor De toda la comunidad de CSGO Nadie va a hacer los contratos Que yo voy a hacer hoy Porque me ha costado la vida literalmente Bueno chicos Vamos a con el último contrato A partir de aquí El AVP Estaría increíble que me tocara de nuevo La de ese legal Estaría también muy bien El resto de armas no me interesa Vamos a ello 3, 2, 1 Nos toca la UMP No me disgusta No me disgusta la UMP Evidentemente pierdo dinero y tal Pero es una UMP bonita ¿No? Por cierto El pattern de este arma Os tengo que comentar una cosa Es la luna que se va moviendo Y el pattern extraño son Unas estrellas que están aquí Y aquí Si está en alguna de las dos posiciones Es la UMP más rara Que hay en cuanto a pattern ¿Vale? Valdría un poquito más de dinero Pero tampoco Lo pongáis muy alto Os pondré una imagen en pantalla De un vídeo que estuve viendo el otro día De una persona de habla inglesa Y ahora vamos a hacer el contrato De la M4A4 Emperador ¿Qué problema tiene este arma? Os explico En esta caja Hay 3 armas rosas Como en cada una de ellas El problema es que Solo el AUG Es Factory New La escopeta Solo puede ser Minimal Wear Como máximo Y el revólver Field Tested Vamos a quitar el revólver Para que el contrato Salga rentable Lo que tenéis que hacer Es coger La escopeta O el AUG Minimal Wear Y poner El resto de armas Para equilibrar Y que nos gastéis Un montón de dinero En Factory New Es una putada Esto literalmente Porque es una putada Que lo hayan hecho así Pero es la única manera Chicos y chicas Que salga rentable Porque si no Os vais a gastar Un montonazo de dinero Y os renta muchísimo más Comprarla Así que vamos a ver En este caso Que tal se nos da Espero Bueno Os voy a poner ahora mismo El porcentaje que tengo ¿Vale? Como veis Tenemos un 25% De que salga La M4A4 Factory New Tenemos un 25% De que salga La 5-7 No es lo que más me gustaría Pero al menos sería Un arma de la nueva colección Y el resto Son armas De estas cajas O sea De cada una De las rosas ¿Vale? Son de distintas colecciones Yo he comprado Las que a mí Me han salido más baratas Por el Fluat ¿Vale? Equilibrar el Fluat De Minimal Wear Con el de Factory New Dicho esto Chicos y chicas 25% De posibilidades Muy 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 complicado Entended que ahora mismo Solo se puede hacer De esta manera Yo lo voy a intentar Con todo mi corazón 3 2 1 No me lo puedo creer Había un 5% De que salga Este arma Esto es un troleo Este arma es un troleo Había un 5% De que saliera Un 5 Vamos a por el siguiente Contrato M4A4 Emperador Está Trash Factory New Ahora mismo Lo máximo Que he podido Conseguir es 15% Me os preguntaréis Black ¿Por qué Es lo máximo Que has podido Conseguir? Os explico No hay ningún AUG Ahora mismo Está Trash Minimal Wear A la venta Todos los coleccionistas Chinos La están Comprando Coleccionistas Chinos Que tienen Miles y miles De euros Y que quieren Tener Las armas Cuanto antes ¿Vale? Solo tienen La M4A4 Emperadores Creo que Dos o tres Personas Porque aún no ha salido En caza Y es gente Que como digo Tiene miles de euros Y en cuanto ha visto Una Factoring O Minimal Wear Las ha comprado Para hacer el contrato Al 50% Que es lo máximo Que se puede conseguir Yo evidentemente No tengo miles de euros Y lo máximo Que he podido hacer Chicos y chicas Es traeros 3 AUG Momentum ¿Vale? En este caso Tenemos un 15% De que salga La M4 Tenemos un 15% De que salga La 5-7 Y un 15% De la AUG Camaleón Un 15% De la WP Y el resto Y el resto Ya ni me acuerdo Lo tendréis en pantalla Hostias tú El contrato de antes Me ha sentado Como una puñalada Hostias No me lo esperaba Para nada Vosotros sí Ya vamos Ya tenéis troleo Para vamos Para 20 vídeos Bueno chicos Este como digo Si nos sale El M4 A4 Emperador Seríamos Uno de las pocas personas En todo el mundo Que la tiene 15% Vamos a ello chicos Espero que apoyéis Este vídeo Porque esto es una locura Me he gastado En este vídeo Alrededor de Si no me equivoco 400 De 400 y 500 euros Una locura Reventad este vídeo A like Por favor 3 2 1 Bueno Bueno Vale La compramos No chicos La compramos Tengo la 5-7 Está Traffactorinio Ahora mismo Voy a ver Cuánto cuesta Porque este contrato Me ha costado Unos 240 euros Y este arma Vale 230 Actualmente Ni tan mal Ni tan mal Esto me ha puteado Muchísimo Pero tengo la VP Y tengo la 5-7 Solo nos faltaría Un arma De esta caja Que quiero La M4 A4 Emperador Si este vídeo Es muy votado Prometo La semana que viene Conseguirla Va a ser jodido Pero como digo Lo prometo La tendréis En el canal Muchísimas gracias A todos Por el apoyo En este vídeo Espero que lo hayáis Pasado bien Espero que lo hayáis Disfrutado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!